La Comisión Nacional del Agua y el Gobierno de Oaxaca anunciaron una serie de acciones para amortiguar la sequía en el Istmo de Tehuantepec. El municipio de Oaxaca de Juárez realizó una carrera atlética como parte del cierre de actividades por el 485 aniversario de la ciudad. La Secretaría de Turismo y la SECUDE presentaron la carrera 100 millas por México, que recorrerá la sierra norte de Oaxaca, partiendo desde la Listag de Cabrera. La Facultad de Veterinaria y Sotecnia de la UAPJO contará con una hospitalidad de grandes especies. En el municipio de Santa Gertrudis y Matlán de Álvarez, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca puso en marcha el operativo Semana Santa Segura 2017.